Sí, estamos próximos a cumplir 125 años de esta labor tan magnífica como ser estar dentro de una biblioteca y en la biblioteca y por la biblioteca para que la gente tenga acceso a todos aquellos conocimientos que nosotros podemos brindar. 125 años en esta sociedad son algo magnífico y queremos seguir estando para que la gente pueda encontrar en ella todo lo que nosotros podemos brindar. Sí, sí, yo siempre agradezco al Consejo Deliberante porque reconoce las cosas que se hacen en esta biblioteca y reconoce la función social que nosotros tenemos en ella. Así que bueno, agradecerles también y contarles un poco de nuestra magnífica historia que es la historia del pueblo de Jujuy. Sí, exactamente, está el proyecto para declarar de interés. Los 125 años ya de la Biblioteca Popular de Jujuy fue fundada en 1899, estamos hablando hace bastante, bastante tiempo y bueno, nos contaban qué es lo que hacen, cómo avanzan, cómo cuesta hoy en día, pero también todos los servicios que tienen, no solamente para la consulta de libros en el lugar y el aprovechamiento del salón, lo que es la conexión a internet y demás, sino también la posibilidad para los socios de poder llevarse libros, que hoy en día con una cuota muy, muy baja, porque son 500 pesos por mes, algo casi inexistente, tienen la posibilidad de sacar libros, llevarse, poder leerlos, estudiar, devolverlos, cambiar por otro, que tomando en cuenta la situación económica actual y el precio sobre todo de las publicaciones en papel, ¿no?, de los libros, hace que esta sea una alternativa muy, muy importante, muy viable, y que da una mano a toda la comunidad porque está abierto para todos. Exactamente, es fundamental porque los cambios tecnológicos actuales han hecho que por ahí mucha gente, sobre todo los chicos, no lean tanto como antes. Y el descubrir estos tesoros que pueden encontrar en la biblioteca, que hay que aclarar algo, ¿no? No solo tienen lo que dirían muchos libros viejos, tienen libros nuevos porque constantemente se están comprando nuevas publicaciones y están actualizados más allá de tener un sector, una hemeroteca muy importante, tener todos los diarios que se publicaron en Jujuy desde 1857, estamos hablando casi 200 años de historia vinculados al tema de las publicaciones, para los investigadores, para los estudiantes, hasta para niños hay un sector. Yo creo que vale la pena descubrir o redescubrir la Biblioteca Popular Jujenia.